Ya mala, ya mala, ya mala Yo me cansé de perseguirte, quizás con ella pueda conseguirte Y esta noche le mandé a decirte, que yo solo me conformo con oírte Ya mala, tú que eres su amiga, vete y dile, que yo no puedo vivir sin ella Y me muero por ella, ve díselo Ya mala, tú que eres su amiga, vete y dile, que yo no puedo vivir sin ella Y me muero por ella, ve díselo Bautista, crista, crisis que es invicta, la luz de tu luna tiene mi planeta sin vista Ojos sin pestañas, tus amigas dicen que en el río del amor yo soy otra piraña ¿A quién engañas con tantas musarañas? ¿Me quieres o no me quieres? Tus amigas juntas son las luciferes y zarañas Tanto que me da hasta migraña y el cerebro envuelto desde las isla araña Dame tu número en tu cisco, soy yo si te llaman en aterisco Aquella noche después de la disco, fue fallido mi papel delito Dame tu número en tu cisco, soy yo si te llaman en aterisco Aquella noche después de la disco, fue fallido mi papel delito Ya mala, tú que eres su amiga, vete y dile, que yo no puedo vivir sin ella Que me muero por ella, vete y se lo amará Tú que eres su amiga, vete y dile, que yo no puedo vivir sin ella Que me muero por ella, vete y se lo amará Ya recuerdo el suspiro y de noche en ocasiones yo escribo Con los pocos tonos que imagino Para llamar a la emisora, pedirle un tema de aljona Y dedicárselo cantando solo en vivo Para mi pinca No hacerte como que fuera de tono A lo mejor se daño la cinta Pero suena como que versión capón y el demonio de la tinta El mejor del mundo beba, no te lleves por mi pinca Ya mala, tú que eres su amiga, vete y dile, que yo no puedo vivir sin ella Que me muero por ella, vete y se lo amará Tú que eres su amiga, vete y dile, que yo no puedo vivir sin ella Que me muero por ella, vete y se lo amará Dame tu número, músico Soy yo si te llaman en asterisco Aquella noche después de la disco Fue fallido mi papel delito Dame tu número, músico Soy yo si te llaman en asterisco Aquella noche después de la disco Fue fallido mi papel delito Oye mami Y de sorpresa La nueva receta Baby Rasta Kendo Kaponi El demonio de la tinta Dime Leo Raka Tafati Y yo te hijo a tu amiga Dime M Music Casi ni una hita ni un leto Uy Dime Dime ¿Quién enamoró de ella?